¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del ser humano? Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Antes, al contrario, le predijo de modo misterioso en el Protoevangelio, es decir, el capítulo tercero del libro del Génesis, en el versículo 15, donde anuncia que vendrá el Salvador, que el mal sería vencido y que el hombre sería levantado de esa caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será incluso llamada, como lo dice el apóstol Pablo, Feliz Culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor. Ahora que viviremos la Vigilia Pascual, se cantará precisamente ese himno, Oh Feliz Culpa, que nos ha merecido a tan grande Redentor. Tengámoslo muy en cuenta y pongámosle mucha atención a ese himno que se canta en la noche de la Vigilia Pascual en torno a la celebración del fuego y la bendición del sirio pascual. Y que eso nos quede a nosotros tan profundamente en nuestro corazón que hagamos de ese hecho, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y que, como lo dice el mismo apóstol San Pablo, Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que lleguemos al conocimiento de la verdad y que conociéndolo a Él, lleguemos a la salvación. ¡Gracias!